Y bailan, me mandan a canchola, me vas y bailan Bailan, 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 bailan Yo type, yo type, yo type cuerpo, no se quema Baila, morena, sube morena, trae tus ojos, vueltos para que a mí se quema Baila, morena, una monja, pues, de p którzy notwenct sabes que la auditorieta por mi piel pelea toda la noche entera, por mi piel pelea, por mi piel de canela, y por mi piel pelea, que mi memorela, desde que ya cance a vivir mi vida, mi ritual, desde que ya cance a vivir mi vida, mi ritual. Hay amor, tan de amor, no te caes, hay amor, tan de amor, todo siempre está. Hay amor, tan de amor, tan de amor, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!